Este contenido es netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de testigo directo frente al mismo. Hemos evidenciado que el cartel Jalisco Nueva Generación es el que mayor relación tiene con las organizaciones en Colombia. Se han venido apoderando del negocio del narcotráfico. Es el primer productor de cocaína. Se ha dado una especie de negociación de facto en la que los mexicanos, a cambio obviamente, obtener una mayor rentabilidad. Los narcos mexicanos están delinquiendo cada vez con más fuerza en Colombia y lo hacen principalmente en la costa pacífica, en puertos como Tumaco y Buenaventura. Nuestra periodista Wendy Heredia viajó a esa zona y aquí nos presenta la novena entrega del especial Cartel Jalisco Nueva Generación, Mafia Sin Fronteras. El cartel Jalisco Nueva Generación, que está ahora liderado por el alias El Mencho, pues ha venido también en una muy dura competencia con el cartel de Sinaloa. Se matan entre ambos. Se estima que los carteles mexicanos tienen presencia en más de 50 países del mundo. Y Colombia su objetivo número uno. Ya no es un mito, los carteles mexicanos operan aquí. Hemos evidenciado a través de la inteligencia y la investigación criminal que el cartel Jalisco Nueva Generación es el que mayor relación tiene con las organizaciones en Colombia. Es decir, los mexicanos están controlando una porción cada vez mayor de todas las actividades que están relacionadas con el narcotráfico. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Quien controla geográficamente a Colombia tiene la posibilidad de controlar el resto del mercado. Coronel, ¿los carteles mexicanos se quieren apoderar del negocio del narcotráfico en Colombia? No se quieren apoderar, se han venido apoderando del negocio del narcotráfico. Para entender cómo funciona este negocio ilícito, en Testigo Directo viajamos hasta uno de los puertos más peleados por estos carteles de la droga. El puerto de Buenaventura es el más importante en Colombia y hace parte de los 10 más importantes en América Latina. Su punto geográfico es estratégico. La interconexión marítima y fluvial con todo el Pacífico colombiano lo hace atractivo para los narcotraficantes que se disputan las rutas de envío de droga. Y cómo no, si es la primera fuente de ingresos de estos grupos narcoterroristas. El cartel Jalisco Nueva Generación tiene relación con organizaciones como el Plan del Golfo, en lo que es el Urabá Antioqueño y el Urabá Chocuano, y en el sur del país, en Tumaco, especialmente con la incidencia de la FARC, como es la Oliver Sinesterra. Y aquí en Colombia lo que hacen es comprarle la droga a los narcotraficantes colombianos y son los mexicanos los que se encargan del transporte por el Pacífico, por México y luego de la distribución en Estados Unidos. Los emisarios mexicanos que se han detectado en Colombia son básicamente el cartel de Jalisco Nueva Generación, no son tanto el cartel de Sinaloa. Ahora bien, geográficamente lo que sí es claro para nosotros es que esos emisarios permanecen en el Pacífico y otros se mueven hasta Cúcuta o hasta la frontera con Venezuela. El cartel de Jalisco mueve el negocio, según el coronel retirado del ejército John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares, en retiro a Cori. Los emisarios de los carteles mexicanos en Colombia no solo vienen a conducir la droga, sino a controlar su producción. Sabemos de emisarios mexicanos que están aquí tratando de conciliar las rivalidades entre la nueva marca Italia y el frente de Gentil Duarte, porque ellos dicen que la rivalidad entre estos dos les está dañando el negocio. Paradójicamente intentan ser mediadores de paz, sin embargo no les es suficiente para evadir a las autoridades, así lo asegura el general retirado Fernando Murillo, exdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia. La relación viene de hace muchos años y es especialmente por la pobreza, la calidad de la droga que sacan acá estas organizaciones. Droga más pura, fina y procesada. Están trayendo innovaciones, por ejemplo en las especies y en las semillas, buscando que el negocio genere una productividad mucho más grande, que la calidad de los alucinógenos que se exportan sean de altísimo nivel para garantizar que los consumidores extranjeros sigan prefiriendo la droga colombiana. Según Johanna Bendaño, docente y analista en políticas públicas, las tierras en Colombia son bastante óptimas. Tenemos las condiciones geográficas para que salga el negocio, es decir, uno se preguntaría, bueno, y no se puede cultivar en otra parte del mundo la hoja de coca, sí se puede cultivar, pero no va a dar ni la misma productividad ni la misma calidad. Coronel, ¿qué hace que Colombia sea un país atractivo para los carteles mexicanos en el negocio del narcotráfico? Lo que hace que Colombia sea un actor importante dentro del narcotráfico a nivel mundial es que es el primer productor de cocaína, es el país que tiene 145 mil hectáreas de coca, lo que permite que cada cartel venga por una parte de la frontera de Colombia, coordine la producción, la compra y el tráfico. Sin embargo, para otros expertos, las cifras de cultivos de producción de coca en Colombia son mucho más alarmantes. Tenemos en nuestro territorio cerca de 200, 250 mil hectáreas sembradas con hojas de coca, y ahí salen más o menos 1.500, 1.600 toneladas métricas de cocaína que circulan por todo el mundo. Para que se hagan una idea, este gigantesco negocio es algo así como 230 mil canchas de fútbol llenas de hoja de coca. Millones de dólares que quieren echarse al bolsillo estos carteles mexicanos. Seguramente aquí está el Mencho, seguramente tenemos muchos otros, digamos, miembros de su organización. Sin embargo, expertos descartan esta afirmación. Si hay o no la presencia del Mencho, este narcotraficante que ha logrado extenderse rápidamente. Lo que hay es unos miembros de los carteles mexicanos que vienen a supervisar la producción de la mercancía que compran. Los carteles mexicanos envían una persona a que haga el contacto con las organizaciones que producen la cocaína en Colombia o que tienen control territorial en las áreas de cultivo. Y el cartel manda a una persona que lo denominan el emisario. Según Miguel Tunjano, coronel retirado de la Policía Nacional de este personaje, el emisario depende del éxito de la negociación. Viene el emisario a Colombia, contacta a diferentes organizaciones porque negocian producción de droga en diferentes partes del Pacífico. Y no solamente con una sola organización, en un solo sector. Son con muchas organizaciones en varios sectores para tener posibilidades de diferentes producciones y sacarlas por diferentes rutas. El mismo emisario es quien se encarga de pagar y cerrar el negocio. El tipo de negociación que hacen, en su gran mayoría lo pagan con dinero en efectivo, hablamos de dólares. Pero también hay unas transacciones que se hacen en intercambio, especialmente con armas de fuego. Les queda muy fácil a ellos la consecución de estas armas. Y segundo, la necesidad de estos grupos criminales que hay en Colombia de tener armado a toda su organización. Nosotros hemos certificado la presencia de emisarios del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Especialmente en la frontera con Venezuela, toda la región del Catatumbo, que tiene los segundos mayores sembradillos de coca del mundo. Tenemos presencia certificada de emisarios de los carteles en Cauca, Nariño y Putumayo. Los primeros con la mayor extensión de cultivos ilícitos de coca. Aunque los dos carteles son mencionados, el de Jalisco Nueva Generación lleva a la delantera, pues su jefe tiene toda una mente criminal. La llegada de cárteles mexicanos a Colombia se ha dado de manera violenta o pacífica. No ha habido una lucha entre narcotraficantes colombianos y narcotraficantes mexicanos. Se ha dado una especie de negociación de facto en la que los mexicanos asumen una parte mayor del riesgo. Obviamente el transporte a través de medio continente aumenta el riesgo a cambio, obviamente, de obtener una mayor rentabilidad. Y los colombianos han asumido una menor rentabilidad a cambio de asumir una menor parte del riesgo. No se quieren arriesgar porque simplemente ya no tienen el mismo control del negocio. Como antes, en la época de Pablo Escobar, a Silva segura César Páez, especialista en el tema de narcotráfico visto desde las relaciones internacionales. Lo que tenemos hoy en día en Colombia son organizaciones pequeñas respecto a los grandes carteles de los años 80 y 90. Y son organizaciones que se han especializado en algunas de las actividades de toda la cadena que es el narcotráfico. El clan del Golfo, el ELN y las guerrillas han perdido espacio importante, el cual ha sido aprovechado muy bien por el cartel de Jalisco Nueva Generación. Mientras yo más me acerque al productor, más se va a ganar. Ahora, para estos cárteles mexicanos, especialmente liderado por alias El Mencho, el reto está en lograr sacar la droga de Colombia. ¿Cómo hacen para enviar cientos de toneladas de droga al año? ¿Cuáles son las rutas y métodos más utilizados para el envío de dicho alcaloide? En la segunda parte de esta historia, desde la cuna del narcotráfico les contaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!